¿Qué dificultades tuviste cuando dijiste, ok, a veces uno dice, es muy aventado, pero dices tú, me voy a aventar, no sé qué venga, pero siempre te topas con algo, siempre, nunca es fácil, nunca es fácil. ¿Qué fue uno de esos problemas o dificultades que te tocó superar en el emprendimiento? Durante el emprendimiento de Más Azul, el año pasado, como ya mencionamos, estaba la pandemia. Yo sé que permisos, aquí en Estados Unidos todo es muy reglamentario, necesitas permisos para vender, no puedes nada más vender comida de tu casa y decir, ok, ya empecé mi negocio. El tener permisos, por ejemplo, de Farmers Market, que son como mercados locales, se tiene que pagar, pero durante la pandemia estuvieron pausados. Entonces tú pagas 2 mil dólares, que son como 40 mil pesos, por un permiso que está pasando el tiempo y te dicen, no sabemos cuándo vamos a abrir los mercados. Pero está corriendo el tiempo, ya lo sacaste y nada más estás esperando a ver a qué hora pueden abrir, a ver qué está pasando, cómo evoluciona la pandemia. Eso fue un gran, porque yo tenía mi permiso desde mayo y no abrieron los mercados hasta noviembre. Entonces todos esos meses se espera y te desesperas. Sí, claro que sí. Tú abres una empresa con la ilusión de que todo va a funcionar correctamente. Todos son muy fáciles y siempre existen adversidades con este problema. Siempre. También los precios, ¿no? Las personas están acostumbradas a un precio de tortilla muy, muy bajo. Y es una tortilla que está hecha con harina que no está realmente nixtamalizada. Es un polvo que se le echa agua y de ahí le agregan gomas para asimilar ciertas características de una tortilla de verdad. Entonces todo es artificial, todo es hecho artificialmente. Cuando tú presentas una tortilla de maíz nixtamalizada hecha a mano que se molió con piedras volcánicas, tienes una elasticidad completamente diferente, un aroma, un sabor. Cuesta 70% más en costos. En costos. En hacer una tortilla, sí. Entonces uno de los problemas es ¿por qué tus tortillas son tan caras? ¿No? El educar a tus clientes ha sido una de mis más importantes labores para que Más Azul tenga realmente el valor que se merece. Sí, es que igual en los alimentos, en no sé, en esta mesa, en un automóvil hay calidades. Siempre. Y la verdad yo siempre defiendo eso también. Nos pasa mucho con, por ejemplo, con los servicios que nosotros ofrecemos de logística y aduanas. A lo mejor pues un servicio es más intangible, ¿no? Pero igual hay calidades. O sea, si tu tortilla es de mejor calidad, está hecha con mejores ingredientes y luego son productos importados de México. Correcto. Los trenes de México. Todo viene de México. Entonces eso es un costo extra que se le va agregando a los productos y obviamente tiene un costo pues un poco más alto. Pero estás comiendo calidad, es un, digamos, un alimento de calidad. Como por ejemplo ayer nosotros nos tocó ir al restaurante Marimoto. Sí. El restaurante japonés. Sí. Y yo he visitado otros restaurantes japoneses y hemos comido sushi en otras partes y todo. Pero llegamos ahí y una comida excelente, un sabor excelente. ¿Qué dices tú? Si es sushi, si es este, es un platillo. Llegan los pescados todos los días desde Japón en avión. Así es. Y eso es lo que incrementa los costos. Exactamente. En realidad son productos de muy buena calidad y son cosas que la verdad vale la pena disfrutarlos, ¿no? Sí, sí. Y qué más que tú te dedicaste a hacer tu fórmula, pues a hacer algo, a representar a México, pero con calidad. Con calidad. Así es. O sea, que hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta. La comida mexicana es conocida por todo el país, obviamente, es muy consumida, pero no la comida realmente tradicional mexicana. Esa es la que le tenemos que dar. Las recetas de nuestras abuelas, ¿no? Así es. Y como muchas otras cosas, ¿no? Este, no todo es queso y guacamole. Sí, así es. Va más allá. Así es. Y también yo creo que como mexicanos recordar que, pues, nuestro imperio azteca, maya, se construyó a base de tres productos esenciales que fueron el maíz, los frijoles y las calabazas. Gracias a eso, consumiendo eso, tenemos una comida completa. Sí. Tenemos, este, proteínas, tenemos grasas, tenemos, este, nutrientes que construyeron un imperio. ¿Por qué no regresar a eso? Sí. A una, a una, a una nutrición y a un sabor y a una tradición que realmente valga la pena. Muy bien, pues, admiro mucho tu labor, este, Mariana. Y por último, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción, pues, en esta labor, no en esta labor de ser chef? En esta labor de ser chef mexicana, radicando en Las Vegas, en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu mejor satisfacción en este, en este camino? Yo creo que muchas veces uno como mexicano, nosotros mismos nos hacemos como que más chiquitos o no nos damos el valor que tenemos. Y cuando llegó un momento en el que me di cuenta que chefs muy reconocidos que tienen restaurantes en casinos, que han abierto restaurantes alrededor del mundo y que me buscaban para aprender de mí, para preguntarme y que se intrigaban de lo que estaba yo haciendo con el maíz. Eso fue cuando abrí los ojos y dije, estoy por buen camino. Cuando alguien que tú admiras te pregunta, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Mucho gusto en conocerte, he oído de ti. Es cuando dices, ok, estoy, 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 estoy por... Estoy haciendo algo, estoy haciendo ruido. Exacto, estoy haciendo ruido y te llega al corazón, ¿no? Es increíble. Qué bien, Mariana, pues te agradezco tu tiempo. Mariana anda, siempre anda muy apurada, ocupada. Igual con su trabajo, porque tiene muchos compromisos, pues de trabajo, compromisos para atender su, pues su negocio más azul, ¿no? Que está, pues creciendo poco a poco. Esperamos pronto verte en, pues en algunos otros lugares, en algunos otros ciudades. Tiene varios reportajes ahí, en internet también, búsquenla y ya después tiene otra sorpresa que nos va a compartir después. Ahí se las decimos. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Desde Las Vegas Nevas, los saludamos. Nos vemos pronto. Si nos puedes compartir tus redes sociales, por favor. Sí, claro que sí. Estamos en Instagram, en arroba, más azul, guión bajo. Y también en Facebook, es arroba, de más azul. Y nuestra página de internet es www.demasazul.com. D, es T, H, E, más azul. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Gracias. La chef mexicana, la mejor chef mexicana aquí en Las Vegas. Gracias, gracias. Saludos. Gracias.